En operaciones en el municipio del Bordo, Patía, unidades de la dirección de Edijín y también de la Fiscalía y CTI, efectuaron la captura por orden judicial de Kevin Yair Navia Tobar, conocido como alias Taborba, presunto integrante del frente de Carlos Patiño por el delito de homicidio agravado. Alias Taborba tendría una trayectoria criminal de cuatro años, asimismo el accionar delictivo inicio como cabecilla de GDCO, Los Taborba, donde en compañía de su hermano alias Yorley, dinamizaban homicidios selectivos en el municipio del Bordo, Patía. En febrero de 2023 ingresó a la estructura armada del frente Carlos Patiño, donde se encargaba de orientar y participar en acciones contra la fuerza pública en el municipio del Tambo y el Bordo, Patía. Asimismo se le atribuye el hecho de haber participado el día 15 de diciembre de 2022 en la acción terrorista en contra de una patrulla policial en cabecera del municipio del Bordo, Patía, donde resultó fallecido un uniformado y tres más resultaron heridos. Alias Taborba fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. En el marco de la aparición Cauca, en el municipio del Bordo, Patía, unidades de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación CTI, se efectuó la captura por orden judicial de Alias Tabarba, presunto integrante del frente Carlos Patiño, por el delito de homicidio agravado. Alias Tabarba tendría una trayectoria criminal de cuatro años. Asimismo, su accionar delictivo inició como cabecilla del GCO Los Tabarba, donde en compañía de su hermano alias Yorley dinamizaban homicidios selectivos en el municipio del Bordo. Asimismo, se le atribuye el hecho de haber participado el día 15 de diciembre de 2022 en la acción terrorista en contra de una patrulla en el Bordo, donde resultó fallecido un uniformado y tres más resultaron lesionados. Alias Tabarba fue cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario. ¡Gracias!